Yeah, Black Soul Produce, hoy me siento grande Yeah, Real 70, Viva Cuba Libre, Nuevo Vedado Candelaria Yo, esta vez que es la colección en dirección contraria Esta es otra canción, mata raperos histéricos Hoy amanecí con ánimo egocéntrico Me crees patético, antiético, creyente Creyente eres tú que crees que puedes contra mí Permíteme presentarme, mi nombre es Pian ¿Cuántas veces te lo he dicho? Mil Pian Una vez más me encanta Pede bueno y de invencible, adiarte de necio Otro que nació con bolsillos vacíos y sin precio Socio, soy el que hace que esto sea indetenible Lo que me sale fácil para otro, si suele imposible Es visible, la distancia es obvia A la legua se observa, tal vez yo no sea el mejor Pero tú si eres una mierda Y es que empleo las madrugadas En hacer temas que dejan boquiabierto Y sin aplaudir porque no entiendes nada Mas yo si te entiendo lo juro Estancado en el presente, man Dime quién puede entender el futuro Yo soy la meta del que llegó a la meta correcto Maquetas de albida contra rap de diva muerto ¿Quieres calidad en tu show? Invítame, pero te advierto El público se irá preguntando ¿De quién era el concierto? En eventos de freestyle mi nombre hace que el nivel suba Dos títulos en el bolsillo y freestyleando media cuba Tengo mucho rap que hacer No tiempo para falacias Tú representas a un barrio, yo a toda una galaxia Y es que esta mierda aquí consta de dos etapas Sí, una es antes y la otra después de Adiano y el B Todo gracias al trabajo, somos máquinas Escribes mi historia del hip hop cubano Danos nuestra página Aquí está otro sin contratos, cheques ni facturas Que tiene concólicos al Ministerio de Cultura Creen que a estas alturas temo su persecución Yo hago revolución dentro de su revolución Soy el cabrón que se ha cagado en cada institución Que obligado han tenido que ponerlo por televisión Pasión de poesía Ponme bajo presión y escriba una canción Mejor que toda tu discografía Mi mierda grande hace que tu mierda no suene Entre N, mientras me adueño de todo el asfalto Entre con TN, B, I, A, N No voy a parar, nene Hasta que el New York vinte en bandera cubana Y mi nombre lo trene Me conoces ya Grande entre los grandes ¿Dónde? Se pregunta por el gran Cuba Comproba a testar Se responde con mi nombre ¡Dame la B! Aquí voy otra vez, lo ve, el mundo sabe No cabe duda, rean, me manté ¡Dame la B! Dame micro a mí Y te muestro aquí que es un MC con bolito frío ¡Dame la A! Marra pa' la calle va tu política ¡No me callas, na! ¡Dame la N! Nene a que viene Frene, entrene, pa' los contene ¡Sabe lo que le conviene! Entro al segundo hablando de lo mismo Sí, hoy siento que el mundo gira en torno al sol Y el sol en torno a mí No es delirio de grandeza o necesidad de atención Reconoceré que soy el eje de tu frustración ¿Recuerdas que me llamo bien? Dediquenla a segunda estrofa del primero Y que me encanta, por eso te lo reitero P de bestia y de intocable A de asombroso en el de negro Demasiada información, ahorita te explota el cerebro Celebro mi día entre poesía, euforia y letra Soy la escoria que haya gloria en dejar memorias repletas Mientras sueñas grandes shows Vengo con mi libreta escribiendo mi historia con tinta de flow Sobre todo el planeta Reta y creación Competencia con quien no veo rival Esto lo llamo autosuperación Acción y reacción, mi estimulo es un espequismo Es ridícula, ando en círculo, siempre me veo a mí mismo Llevo seis años ya entre bombos y caca Llevándole seis carreras artísticas de ventaja Sacando demo tras demo Con mi hermano solitario, censurado Y sonando al menos una vez al mes en la radio Y es que ya no soy un rapero, ni es una canción Somos un maldito problema sin solución Puede que me cierren puertas, que de escenarios me pierda Pero el pueblo me cree y sabe que no estoy hablando mierda La verdad es que mi obsesión es rap Me ha robado el tiempo del trabajo de mi novia y la universidad Hizo que con maldad me miren, conspiren y tiren Y otra vez telehecho que me odien y a la vez me admiren P-I-A-N, no hay quien me frene Trae más tarimas, traigo rimas, se revientan cienes Menes, plazas de ganza, soy el norte en su brúcula Creen que me aplatan y escriben mi nombre con mayúscula Y no espero menos, soy una aberración de la poesía urbana Chino, un cochino fenómeno El gran MC, el título de único para si obtuvo Y día que tenga para escribir mañana Hace dos meses ya la tuvo Ahí voy de nuevo charla tan fan P-I-A-N, cuatro letras que joden tu plan Ni Dr. Jekyll, ni Mr. Hyde, ni Chao Khan Ni siquiera el BIN capaz, tu papá se llama Brian ¿Te conoces ya? Grande entre los grandes ¿Dónde? Se pregunta por el gran ¿Para compro para gastar? Se responde con mi nombre ¡Dame la B! Aquí voy otra vez, lo B mundo sabe No cabe duda, ya me mantuve ¡Dame la B! Dame micro a mi y te muestro aquí que es un MC con boli o free ¡Dame la A! Más rap pa' la calle va ¡Y eso el Ghetto! Profunda muestra de respeto Son cuatro letras B-I-A-N Es que el significado de Hip Hop No lo compliques, nene Me siento grande Black Soul En la música F-B En la lírica Bra, 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 bra